¿Qué opinas? ¿Sería este hombre un buen médico? ¿Qué hay de él? ¿Le confiarías tu cirugía? La mayoría de las personas probablemente querrían ser tratadas por uno en lugar de por el otro. Y es probable que la mayoría de gente esté equivocada al respecto. Cuando miras el sol, a veces lo ves claramente, pero a veces lo verás brillando mucho más grande que su tamaño real. Ese círculo de luz que lo hace parecer más grande se llama halo. El efecto de halo también ocurre cuando una persona, producto o empresa, brilla como el sol. Entonces, no lo vemos claramente y asociamos con ellos todo tipo de cualidades no relacionadas. El efecto de halo fue identificado por primera vez en 1907 por el psicólogo estadounidense Frederick Wells y luego fue estudiado por el psicólogo Edward Thorndike, quien pidió a comandantes de vuelo que evaluaran a sus oficiales en varios aspectos distintos, como la apariencia física, la inteligencia y el liderazgo. Al examinar los resultados, Thorndike descubrió que los oficiales que obtuvieron puntajes altos por sus cualidades físicas también obtuvieron puntajes altos en inteligencia y habilidades de liderazgo, una correlación que parecía incorrecta. Parece que los comandantes no pudieron evaluar rasgos específicos independientemente de los demás. Pensaron en sus oficiales en términos amplios, ya sea bueno o malo, y permitieron que este sentimiento general influyera en las cualidades específicas que les atribuían. Algunos oficiales se beneficiaron de su halo, otros quedaron en desventaja por lo que se llama el efecto cuerno. El efecto halo también explica por qué algunos profesores otorgan calificaciones más altas a los estudiantes mejor parecidos. Un estudio analizó las calificaciones de 4,500 alumnos, que fueron clasificados por voluntarios en tres grupos, aspecto por debajo del promedio, promedio y por encima del promedio. ¿Obtuvieron mejores calificaciones las personas mejor parecidas? Luego, los investigadores compararon las calificaciones de los estudiantes entre clases tomadas en aulas tradicionales con aquellas tomadas en línea, donde hubo poca o ninguna interacción cara a cara. Más tarde, los investigadores encontraron evidencia de que los estudiantes que fueron calificados como bien parecidos obtuvieron calificaciones significativamente más bajas en los cursos en línea en comparación con las aulas tradicionales, donde recibían ayuda de su halo. Dado que los atributos físicos de las personas atractivas parecen hacer que también parezcan inteligentes, fuertes y dignos de confianza, he aquí una buena regla general. Si tienes un accidente y tienes que elegir entre dos médicos igualmente calificados, ignora su halo y elige al menos bien parecido. Es posible que haya trabajado el doble para obtener la misma reputación y posiblemente sea mejor en su trabajo. ¿Qué opinas? ¿Crees que es posible evitar el efecto halo en el trabajo, en la escuela o en la vida pública? ¿Y qué pasa con otras credenciales que pueden indicar el éxito? Por favor, comparte tus pensamientos e ideas en los comentarios a continuación. Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que nuestros videos son gratuitos y cualquiera puede descargarlos, editarlos y reproducirlos para uso personal. Y las escuelas públicas, los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro también pueden usarlos para capacitaciones, cursos en línea o diseño de nuevos planes de estudio. Para ayudarnos a mantenernos independientes y apoyar nuestro trabajo, puedes unirte a nuestros patrocinadores y contribuir. Simplemente visita patreon.com barra sprouts. Incluso un dólar puede hacer la diferencia. Si tienes perspectivas profundas de temas académicos y quieres ayudarnos a explicar ideas complicadas en un lenguaje simple, contáctanos en sproutsschools.com.